Por la semana de la lactancia materna, la Municipalidad Provincial de Canchis, a través del programa del Vaso de Leche, programó para este jueves 18 de agosto, importantes actividades en coordinación con la red Canas Canchis Espinar, con la finalidad de promover la lactancia materna. En efecto, estamos celebrando en este mes la semana de la lactancia materna, un tema muy importante, puesto que es la alimentación, la primera alimentación de importancia que nuestros niños deben recibir al nacer. Como estamos realizando varias actividades en conjunto con la red de salud Canas Canchis Espinar, en vista de que tenemos los mismos objetivos, ¿no? ¿Cuál es lograr o disminuir los porcentajes de desnutrición y anemia en nuestros niños? Tenemos diferentes actividades y como le decía en este mes, de importancia en trabajo conjunto, celebrar la lactancia materna, dar a conocer a la población cuál es la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los primeros seis meses de vida del niño y continuada con alimentación complementaria y una alimentación adecuada hasta los dos años. La población que nosotros damos a conocer y que cubrimos con el beneficio del programa Vaso de Leche es esta población, ¿no? Una población objetivo que son los niños menores de seis años, madres gestantes y madres que estén en periodo de la lactancia. Son nuestra población primordial que nosotros atendemos diariamente. Les brindamos el alimento que damos, un alimento complementario nutritivo adecuadamente para todos los niños, para las madres también y lo complementamos con las diferentes capacitaciones, con las diferentes consejerías que brindamos a todas las madres en general. En base a la normativa del programa Vaso de Leche, nosotros evaluamos primero la situación económica, situación pobreza y pobreza extrema. Ubicamos en todos los barrios urbanos marginales básicamente, en todas las comunidades, a esta población, a la población de niños y madres que necesitan este apoyo. Nosotros también coordinamos con las diferentes entidades, organizaciones que ellos también brindan un apoyo a esta población objetivo, población que realmente necesita de diferentes apoyos, como es también la Casa de Nazaret, la Posada de Belén, mediante la Posada de Belén. También coordinamos con lo que es las diferentes organizaciones, hogares de albergues de ancianos también y diferentes, que podemos nosotros brindarles este apoyo. Recordemos cuál es la importancia de la lactancia materna hacia nuestros niños y que mejoren este mes celebrando este nivel nacional. Estamos invitando a todas las mamás que quieran formar parte de esta actividad. Va a haber una serie de actividades el día de mañana, inician a las 10 de la mañana aquí con una pequeña movilización en la Plaza de Armas. Va a haber también un concurso de sociodramas presentado por las diferentes micro redes de la Red de Salud Canas Canches Espinar. Va a haber también una capacitación de parte de todos los profesionales de la Red de Salud Canas Canches Espinar a todas las madres en general y a la población en general. Cuál es la adecuada forma de una lactancia materna, qué beneficios tiene esta, cuál es la importancia en general y podamos todos estar informados y contribuirnos a la mejora de la alimentación de nuestros niños menores de seis años. De seis años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!